Arrímate al Samán de la Suerte Con su sombra de fortuna te cubrirá Bienvenidos al sorteo número 6859 del Samán de la Suerte para el lunes 16 de mayo estamos en presencia de los delegados de ALE Empresarial y Lotería del Cauca se ponen en funcionamiento las baloteras recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de droga, la rebaja y efectiva a nivel nacional en el departamento del Cauca acertemos y juguemos Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte muy atentos, tenemos el número ganador es el 6 9 2 0, verificamos el resultado 69 20, delegado por favor me confirma si es correcto es correcto felicitamos a todos los ganadores y recuerde si usted quiere ganar, ganar de verdad juéguenle al Samán de la Suerte